...a 2065. Va a bordo de un tren en Suiza. Me dirijo al centro de Zurich. ¿Y Taylor? Es él. El comandante John Taylor. El primer matamuertos. Tranquilo, frío. La resolución en persona. Yo acababa de empezar, era sangre fresca. No éramos muchos. Había más rumores sobre nuestra división que reclutas reales. Decían que estábamos hechos para ser inmunes al 6115. Que no podíamos infectarnos. ¿Fue esa su primera misión? Sí. Cinco años después del brote, la mayoría de ciudades tenían al menos una zona de contención. Pero Zurich consiguió librarse del brote. Ahora alguien quería cambiar eso. Espere, esto... esto es muy raro. No puede estar bien, no puede ser real. ¿Cómo lo hace? No estoy haciendo nada. Es su mente. Yo soy el pasajero. Usted es el piloto. Pero dígame... ¿Recuerda la explosión del tren? ¡No! ¡Pare! 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 ¡No, Salim! ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa aquí? Debe calmarse. Estos son sus recuerdos y usted dicta la verdad. Pero su mente puede jugarle una mala pasada. Puede ser engañosa y puede mentir. Esto nunca ocurrió. Pero casi. Usted y Taylor lo impidieron. ¿Cómo puedo ver algo que nunca ocurrió? ¿Qué demonios estoy viendo? ¿Y por qué me parece tan rematadamente real? La mente humana es frágil. La engaña fácilmente un incorrecto relato de los hechos. Este era un resultado que su mente temía. Empiece desde el principio y lléveme por la misión. Una vez lo organicemos todo correctamente, podremos encontrar la verdad. Hábleme del asalto. El asalto. Había un colectivo terrorista cotardista. Planeaban algo importante. Pero ya sabían que íbamos. ¡Pare! No se apresure. Empecemos con quién estaba con usted. Tenía compañía, al fin y al cabo. Taylor. Me dijo que les había llegado un soplo sobre los cotardistas. Esos simpatizantes de los no muertos habían surgido por todo el planeta en los años tras el brote. Creían que los no muertos eran el siguiente paso en la evolución humana. Convertirse en no muerto era vivir. Los muertos heredarán la Tierra. Qué locura, ¿no? ¿Sólo estaba Taylor? ¿Había alguien más? Sebastián Díaz. Lo vimos en Colesense. Dijo que desactivaría las defensas de los no muertos. Por entonces era el segundo al mando de Taylor. Él encabezaría el asalto. Se esperaban encuentros hostiles con los no muertos. Pero eso no parecía afectarlo. Estaban tan relajados. Los muertos amenazaban Zurich y ellos impasibles. Eso no nos quitó nuestros miedos. Si quería aprender, tendría que ser sobre la marcha. Esa misión era mi entrenamiento. Para él era otro día de trabajo. Lo de siempre. Y había cantidad de lo de siempre. No, 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 no. ¿Qué son estos lanzamientos que veo? También los veía en Colesense. Su mente trata de ayudar con sus recuerdos. Armas, aptitudes, poderes. Úselos o no, pero puede que le ofrezcan una ventaja temporal. ¿A dónde fue con Díaz después? Aún hay que llegar a la entrada de la fábrica. No, 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 no. ¡Ya! ¡Gracias! 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 La entrada estaba cerrada. Teníamos que destruir un generador para abrirla. Estaba a la vuelta de la esquina, con más muertos cortándonos el paso. Tenía un arsenal delante de mí, pero Díaz lo dejó claro. Me dijo que fuera delante. Sentía curiosidad por verme improvisar. En cierto modo, le servía de entrenamiento. Díaz quería ver que me ganaba el título de matamuertos. Y solo hay una forma de hacer eso. Tenía apoyo ese día. Pero cuando estás ahí fuera en el mundo real, estás solo. Sin refuerzos. Eres tú y los no muertos. Le iba a demostrar que me merecía ese nombre. ¡Gracias! 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 La base de operaciones de los cotardistas estaba delante. Una vez dentro, podríamos averiguar qué estaban tramando. ¡Gracias! 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 ¡No! Siga conmigo. Vuelva con mi voz. ¡No puedo! ¡No entiendo! Dígame lo que ocurrió. Vi... No sé muy bien. Vi robots. Estaban... Me estaban haciendo pedazos. ¿Qué me está pasando? ¿Qué estaba viendo? Es un lapsus. Su mente se está adentrando en lo desconocido. Su subconsciente encuentra miedos, sueños, dudas. Siga conmigo. Siga con mi voz. Sigue todavía en la fábrica. Está a punto de hacer un descubrimiento. Nosotros. Yo. Sí. Había una consola al frente. Díaz me dijo que interactuara para acceder a su red. Debíamos averiguar lo que planeaban. ¿Había extraído ya información con su IND en alguna ocasión? No. Nada te prepara realmente para eso. El aluvión de datos, los interminables torrentes de información infinita, es instantáneo y es una eternidad. ¿Qué le mostró aquello? Los cotardistas tenían un contacto. Un infiltrado en la sede mundial de Colesens, en Zurich. Teníamos su dirección, identificación, detalles de seguridad y estos últimos eran clave. Tenía un amplio permiso de seguridad en Colesens. Concretamente, tenía acceso al 6115, el virus. Pues hagamos justo eso. Encontrémoslo. Lléveme a su apartamento. Íbamos a entrar, pero no salió según lo previsto. Él estaba listo. Tenía que ir a por él. Nuestro blanco iba a soltar 6115 en la zona circundante. Recuerde, caminar antes de correr. No estaba a solas. ¿Quién más estaba? ¿Taylor? Taylor. Sí. Descubrió que nuestro blanco había soltado el virus en el casco antiguo, convirtiendo a los civiles en muertos vivientes. Pero Taylor no estaba al frente ese día. No. Estaba de apoyo. Vigilaba desde el cielo. Sarah Hall, sin embargo. Sarah Hall, la experta en inteligencia del equipo, estaba conmigo. Iba delante. Encontró al blanco. Por lo visto, sus provisiones de 6115 eran diez veces lo esperado. Lo suficiente para convertir Zurich en una ciudad de no muertos. Hall había estado con Taylor tanto como Díaz. Él prácticamente la crió. La entrenó. Ella era obra suya. Con Taylor en el cielo, Hall era nuestros pies sobre el terreno. No tenía tanta paciencia para los novatos como Díaz. Era directa y estaba centrada. Ahora iba a darme una lección de cómo fijar un blanco. En ese tipo iba en serio. Tenía IND como nosotros. Secuestraba todo robot que podía y lo mandaba a por nosotros. No, no. No, no. Tenía que interactuar con él. Extraer la información de sus recuerdos. Hace que parezca frío. Debía introducirse en la mente de este hombre. Una tarea peligrosa. Una tarea letal. Lo sé. Pero tienes que hacer que sea frío. Desapegarte de la persona. Era la primera vez que realizábamos esta clase de interfaz y Hall quería transmitir esa idea por encima de todo. No es nada personal porque no hay persona. No son humanos. Son bancos de datos que saquear. Aunque hacer eso lo matara. Así es. Es irónico, la verdad. ¿Irónico? Que Hall me enseñara a saltar la mente de una persona. No mucho después. Bueno. Ya sabemos lo que le ocurre a Hall. Lo que le hago a Hall. Pero hacemos lo que tenemos que hacer. Este era el mundo que habíamos creado. Si no lo hacemos, si no podemos sacrificar al individuo, ¿cómo protegemos a los demás? Es una pesada carga que imponer al individuo. Si no éramos nosotros, ¿quién si no? En esto consistía todo. Formar parte de un equipo de exterminación de no muertos. Ser un mata muertos. Consiste en hacer ese sacrificio. El sacrificio supremo. ¿Qué encontró? ¿Qué secretos tenía para compartir su banco de datos? El grupo cotardista se había instalado en los túneles de metro. Fuera lo que fuera lo que planeara. Allí estaban las respuestas. Información que detendría la bomba. Que salvaría millones de vidas. El bien común. Sí. El bien común. Taylor se unió a nosotros. Si queríamos llegar a los túneles, debíamos ser rápidos. El ataque, fuera lo que fuese, era inminente. ¿Y su blanco? ¿Qué le ocurrió después de interactuar con él? Fue su fin. Murió. Los túneles. Localizamos las operaciones de los cotardistas. Y oponían una buena resistencia. ¿Quién estaba con usted en los túneles? Taylor supervisó la operación. Pero esta vez el jefe era Peter Maretti. El último del equipo de Taylor. Un experto en explosivos. Era el tío a quien querías cuando necesitabas volar cosas por los aires. Se le daba de puta madre reventar cosas. Y por eso era perfecto para la ocasión. Por miedo a que lo descubrieran, el colectivo cotardista tenía un ejército de no muertos y robots patrulla protegiendo la instalación. No mentiré. Es raro ver a Maretti así, sabiendo lo que pasa después. Fue crucial para encontrar a Taylor. Para encontrar a Deimos. ¿Habla de las refinerías de El Cairo? Tendría un papel fundamental. Solo que aún no lo sabía. Lo que sabía entonces era el camino al escondite. Él fue delante. Lo que sabía entonces era el camino al escondite. Lo que sabía entonces era el camino al escondite. ¡En serio que.... el camino al escondite. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Encontrar el tren Bien No ha necesitado mi ayuda para el recuerdo final Ha conectado acontecimientos y ha llegado a la verdad ¿Qué ocurre ahora? Ahora arreglamos las cosas Con su mente, realinea los acontecimientos tal y como ocurrieron Y haciendo esto, si colaboro con usted y recuerdo los acontecimientos hasta Zurich Entonces podrá abrir la puerta Pero no adelantemos las cosas Acabemos primero con esto ¡Suscríbete! 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 ¿Y sobrevivió? ¡Suscríbete! ¡No fue la última vez que burlé a la muerte! No. No, 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 no. Recuerdo este lugar. ¿Qué me están haciendo? Doctor Salim, ¿qué veo? Taylor. ¿Por qué no puedo moverme? Debe dejarlo pasar. Siga conmigo. Relájese. Vuelva conmigo. Vuelva al vacío. 370. Tras el hundimiento de Core Scents. Atrapados en Singapur. Con las zonas de cuarentena abiertas en todo el mundo. No podíamos ignorar el acuerdo, Winslow. Para escapar, improvisaríamos. Nos dirigimos a los 54 inmortales. Eran peligrosos e impredecibles. Pero no eran nuestros enemigos. ¿Hendrix se fiaba? ¿Qué otra opción quedaba? Si queríamos salir de Singapur, pasaríamos las biocúpulas. Pasaríamos por los inmortales. Entrar fue... ... ... ...